¡Muy buenas! Bienvenidos al presente informativo semanal. Destacamos la multitud de ayudas económicas para fomentar el empleo, así como también para renovar la maquinaria agrícola. Destaca también el estreno de una nueva página web de turismo que estará integrada en la web del ayuntamiento y hablando de medios de comunicación vamos a inaugurar un nuevo programa espacio público aquí en su casa para repasar toda la temática con los protagonistas y las personalidades del municipio. En deportes el club deportivo fuentes se queda finalmente en primera y vamos también a repasar toda la agenda de eventos, actos, viajes, excursiones y salidas que tengan lugar en las próximas semanas y en los próximos días. Todo esto y muchas más noticias las vamos a repasar a continuación, pero antes vamos a conocer todos los titulares que nos deja la actualidad. En empleo ha abierto nuevo plazo para solicitar certificados de profesionalidad en medios de comunicación turismo. La delegación de turismo estrena web integrada en el portal del ayuntamiento y en sociedad traslado de la sede de la Peña Sevillista de Fuentes de Andalucía. En la programación cultural, la programación del escenario en la calle os la adelantaremos a continuación y tan cine juvenil e infantil para los próximos días y semanas en el verano de 2013. Viaja a la representación teatral de Fuenteovejuna el próximo 24 de agosto. Ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para la renovación de maquinaria agrícola y en medios de comunicación un nuevo programa televisivo repasará toda la actualidad del municipio. En educación, los alumnos del IES Ruiz Florindo logran un pleno de aprobados en la prueba de selectividad 2013. En deportes, el Club Deportivo Fuentes se queda en primera. Los despachos le devuelven lo que estos le quitaron. Repasados los titulares, comenzamos el presente informativo semanal hablándoles de empleo. La Junta de Andalucía ha abierto un nuevo plazo para la solicitud de la certificación profesionalidad. El certificado de profesionalidad es un documento que acredita a un trabajador en una cualificación profesional del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Son emitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, por las comunidades autónomas y tienen validez en todo el territorio nacional. Poseer un certificado de profesionalidad supone, sin lugar a dudas, incrementar sustancialmente tu currículum profesional, ya que, al ser un documento oficial, se valora en cualquier proceso de selección que convoque las administraciones públicas y te acredita profesionalmente ante la empresa privada. La Junta de Andalucía, mediante publicación de una nueva normativa en el Boletín Oficial de la Comunidad, ha abierto de nuevo el plazo de solicitud de estos certificados. Un plazo que permanecerá abierto hasta el próximo 8 de agosto de 2013. Para más información al respecto y para conocer cómo rellenar y presentar estas solicitudes, pueden hacerlo a través de diferentes vías o mediante el enlace que se encuentra publicado en el artículo relacionado con esta noticia en la web del Ayuntamiento o dirigiéndose al área de desarrollo local en el Ayuntamiento o solicitando información a través del teléfono 954-836-818-3026 o enviando un correo a la dirección desarrollolocal, todo junto, desarrollolocal, arroba, fuentesdeandalucía.org. Y dejamos a un lado empleo para adentrarnos en educación. El IES Alarifes Ruiz Florindo logra un pleno de aprobados en la pasada prueba de selectividad de acceso a la universidad 2013. Los datos publicados tras las calificaciones de las pruebas de acceso a la universidad reflejan una excelente cualificación y preparación de los alumnos del IES Ruiz Florindo. Unos datos que sumados resultan un total de 10 institutos públicos en la provincia de Sevilla que han visto como el 100% de sus alumnos aprobaban y 38 de ellos con más de un 7 de media final en la última selectividad. Tras la publicación de las calificaciones de los exámenes se observa el buen resultado alcanzado por el sector público en dichas pruebas. En relación a una posible comparativa con la educación privada, la educación pública no presenta ninguna diferencia con respecto a esta, pues reflejan en ambos modelos una cifra similar de centros que han conseguido que todos sus alumnos superen la selectividad. Los 10 centros públicos que estuvieron en el pleno además del IES Alarifes Ruiz Florindo han sido el IES Antonio de Ulloa, Caura, IES La Campiña, Las Aguas, Macarena, Maestro Diego Llorente, Pino Montano, Torre de los Cerveros y el IES Virgen de Consolación. El dato que 38 institutos públicos hayan alcanzado una media superior al 7 garantiza el acceso a un buen número de grados para la mayoría de los futuros universitarios. El instituto con más nota media fue el IES Fernando de Herrera con 7,6 puntos de promedio. Otro dato positivo es sin duda la gran participación y matriculación de alumnos que se han recogido en las presentes pruebas de acceso a la universidad. En general, las cifras son muy parecidas a las del curso anterior, pese a la reducción en la inversión que se han realizado en el sector público. Julia de la Fuente, vicerectora de la Universidad de Sevilla, recuerda que es necesario relativizar las cifras puesto que son frías y la realidad va más allá de los números. No es lo mismo centros que presentan muchos estudiantes a centros que se presentan con tan solo un número mucho mayor y más reducido, reconoce Julia de la Fuente. En cualquier caso, se muestra satisfecho por el porcentaje de aprobados que supera el 91%, lo que según la vicerectora de la Universidad de Sevilla demuestra que todos los estudiantes van preparados para pasarla y, de alguna manera, ya hay un proceso de selección previo. En definitiva, la educación pública ha aprobado con creces una vez más el examen final. Y el IES Ruiz Florindo, de Fuentes de Andalucía, con matrícula de honor. Y dejamos a un lado educación y nos adentramos en ayuda. La Junta de Andalucía concede ayudas económicas para renovar el Parque de Maquinaria Agrícola. La Junta de Andalucía concede ayudas destinadas a fomentar, con ayudas económicas, la renovación del Parque Nacional de Tractores y Máquinas Automotrices Agrícolas, mediante el achatarramiento de los más antiguos y su sustitución por nuevos tractores y nuevas máquinas, que, al estar equipados con modernas tecnologías, mejoran las condiciones de trabajo, tienen una mayor eficiencia energética y producen un menor impacto medioambiental. También se podrán destinar estas ayudas procedentes del achatarramiento de tractores y máquinas automotrices a la adquisición de determinadas máquinas arrastradas, como sembradoras directas o cisternas para purines y esparcidores de fertilizantes sólidos equipadas con dispositivo de localización. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente permanecerá abierto el plazo de solicitud hasta el próximo 10 de agosto de 2013. Pueden realizar la tramitación electrónica mediante el envío de solicitud online, así como descargarse la documentación necesaria al respecto desde la web del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, www.ayuntamientofuentes.com. Dejamos a un lado la sección de ayudas y nos adentramos en la temática medios de comunicación. Nace un nuevo programa televisivo. Aquí, en su casa, en TMF, su nombre, Espacio Público. Y en él repasaremos toda la actualidad temática que tenga lugar en el municipio desde los diferentes puntos de vista y desde las diferentes áreas. Para ello, contaremos con personalidades y representantes de la sociedad. Nace un nuevo programa que pretende resumir lo que van haciendo cada una de las delegaciones y áreas que componen el consistorio, vuestro ayuntamiento. De igual forma, repasaremos toda la temática social del municipio. Para ello, iremos trayendo a personalidades que desarrollan cada una de las tareas y actividades y que permiten el desarrollo del mismo. En el primer programa comenzaremos analizando la sección de cultura y la de festejos en el periodo estival en el que nos encontramos. ¿Qué mejor manera de empezar este nuevo programa que repasando toda la actualidad cultural, actividades, viajes, excursiones y demás que se desarrollan en el municipio? Para ello, contaremos con la delegada de cultura Elena Rial, uno de los DJs que han amenizado las tardes-noches en la actividad musical que se estrenaba este año 2013 de El Kiosco de la Música, un representante de la banda de música de Fuentes de Andalucía y un miembro y representante de la asociación Clarice, un nuevo programa que pretendemos hacer lo más dinámico posible para ello. Cada bloque irá introducido por una pieza audiovisual que ponga en situación a los telespectadores antes de entrar en materia. Igualmente, podrán ir visualizando imágenes relativas a la temática que se esté tratando simultáneamente mientras los invitados al programa describen y participan en el debate. Sean bienvenidos, estén atentos a la programación durante la semana en TMF, así como a la web del Ayuntamiento, donde publicaremos los días que se emitirán estos programas y donde os adelantaremos toda la información al respecto de futuros programas, temáticas, protagonistas y demás. Los programas también estarán disponibles en la web del Ayuntamiento. Y seguimos hablándoles de medios de comunicación, pero nos centraremos en turismo porque la Delegación de Turismo estrena nueva página web, una página web que también pueden acceder y consultar desde la web del Ayuntamiento, donde está integrada. Innovarse es sinónimo de desarrollo, pero además, en estos tiempos que corren, es más que necesario hacerlo. Para ello, desde el Ayuntamiento se pretende mejorar el servicio de comunicación con el objetivo de facilitar toda la información posible a sus ciudadanos. Con este propósito, desde la Delegación de Turismo se ha desarrollado una nueva web, www.turismofuentes.com, que está integrada en la web del Ayuntamiento, en el botón de la derecha, en la barra superior de navegación de la web del Ayuntamiento, donde podrán acceder a información de qué visitar, dónde dormir, gastronomía, rutas, eventos y demás servicios. Se inicia la remodelación y actualización de la web del Ayuntamiento, que en un periodo próximo, comprobarán y podrán disfrutar de los primeros cambios. Un proyecto, este último, que comenzó hace dos años y medio y el cual, tras más de 175.000 visitas únicas y reales y más de 800.000 páginas vistas, requiere de avances, cambios y mejoras en pos de todos los vecinos de la localidad, fontaniegos residentes en el extranjero y de todos los usuarios de un portal que cada vez llega a más rincones del mundo. 103 países nos visitan. Muchas gracias por seguirnos. Sean bienvenidos a una nueva actualización de la web del Ayuntamiento, que ya está en marcha y se inicia con la integración de la nueva web de turismo. Y dejamos a un lado los medios de comunicación para adentrarnos en sociedad. Nos hemos desplazado hasta la nueva sede de la Peña Sevillista para que conozcan su nueva ubicación. Calle Almería, número 3. Hemos desplazado hasta la Peña Sevillista, el centenario, con motivo de su traslado a la nueva sede. Y esta es la nueva sede y también queremos que conozcan un poco esta instalación. Hablamos con Francisco José Malagón, vicepresidente de la Peña Sevillista. Pregunta obligada por qué hay que venir a la Peña Sevillista a disfrutar del Sevilla y a tomar unas tapas y qué invitación hacemos a los socios, a los no socios. ¿Qué mensaje les mandamos a los telespectadores? Hombre, el mensaje principalmente es que está en la casa de todos los peñistas, los sevillistas, familiares y que aquí venimos hasta un ratito, aunque algunas veces los deportivos nos acompañen porque estos últimos años está la cosita un poquito más regular y todo influye. Luego también sabemos que en los años que tenemos de crisis, quiera que no repercute mucho a la Peña y demás, pero vamos, aquí tenemos la casa de los debilistas y le damos la mano también a paisanos de otros equipos y esto está abierto, como hemos dicho otra vez, para todo el mundo. Y antes de adentrarnos en los deportes, vamos a repasar la programación cultural de viajes, eventos y todo tipo de excursiones, salidas, así como también la programación religiosa que tenga lugar en Fuentes de Andalucía en los próximos días y las próximas semanas. Vamos a comenzar repasando la actualidad religiosa para que conozcan los nuevos horarios de las próximas celebraciones de misa para el mes de agosto. Un servicio más sumado a los ya ofrecidos en los medios de comunicación, página web, televisión y la reciente creación de la revista digital, más el newsletter y las redes sociales para hacer de tu ayuntamiento un portal comunicativo capaz de ofrecer la máxima información posible a través de los máximos cauces existentes. Los templos donde se celebrará misa durante el mes de agosto será la ermita de San Francisco y el convento de San José. El horario está establecido en dos turnos, el matinal y el de por la tarde. El horario por la mañana es a las 11 y por la tarde a las 7 y las 8 respectivamente. Habrá un horario especial el viernes 23 de agosto será a las 8 de la mañana en el convento de San José. Pueden consultar toda la programación al completo en la página web del ayuntamiento sección de novedades y a su vez en la categoría agenda o en la de eventos en la barra de la izquierda. Y seguimos hablándole de la programación cultural. Las delegaciones de cultura y de fiestas populares han puesto en marcha este año como novedad el escenario en la calle. Las delegaciones de fiestas populares, cultura y juventud han puesto en marcha un nuevo proyecto en el cual el protagonista eres tú. De la mano del programa El Escenario en la calle y simulando los kioscos musicales de las plazas años 50 y 60, adaptado a las nuevas tecnologías, tú podrás solicitar qué música escuchar. De la misma forma podrás disfrutar de un amplio reprenorio musical. Durante todos los viernes del mes de julio en los distintos puntos del paseo de San Fernando tendrá lugar el kiosco de la música. Venga a disfrutar de buena música y pasa un rato agradable en compañía. Además, como ya es tradicional desde hace varios años, diversas representaciones teatrales se desarrollarán en el municipio al aire libre. Puedes consultar la programación para las próximas fechas en la web del Ayuntamiento. Seguimos hablándoles de la programación cultural y seguimos hablándoles de viaje. Para destacarles, un viaje que tendrá lugar el próximo 24 de agosto. Viaje a la representación teatral de Fuente Ovejuna en Fuente Ovejuna, obra de López de Vega. La Delegación de Turismo, a través de la Oficina de Turismo, ha organizado un viaje cultural a Fuente Ovejuna para presenciar la representación de la obra de teatro Fuente Ovejuna de López de Vega para el próximo día 24 de agosto de 2013. Descubre lo que sucedió en el escenario natural de una de las mejores obras de López de Vega con una escenografía espectacular y más de 200 actores que harán que la plaza principal de esta villa se convierta en un enclave único. La salida tendrá lugar desde el bar del Pilar y de la Feria en autobús a las 6 de la tarde y el regreso después de la función de teatro sobre la 1 de la mañana. El precio, 20 euros, se incluye entradas para el teatro y para el autobús. La información y venta de billetes la pueden realizar a través de diferentes vías o en la Oficina de Turismo o en el Área de Desarrollo de Turismo del Ayuntamiento de Fuente de Andalucía o mediante el número de teléfono 954-836-818 extensión 17 o mediante el correo electrónico desarrollofuentes.turismo.gmail.com o también pueden dirigirse a la calle San Sebastián número 1 en la Casa de la Cultura o mediante vía telefónica 954-8375-33. Y dejamos a un lado ahora sí la programación y nos adentramos en deportes. Para hablarles de una noticia muy positiva, el Club Deportivo Fuentes se queda finalmente en primera. Los despachos le devuelven lo que estos le quitaron. La mejor de las noticias deportivamente hablando para el conjunto fontaniego que podía gestarse en el periodo veraniego previo a la fase de pretemporada. El Club Deportivo Fuentes se salva del descenso ante la retirada de cuatro equipos de la competición El Ronquillo, Barrios Unidos, Aral y Racing Los Molares. El pasado 19 de julio fue la fecha tope marcada por la Federación Sevillana de Fútbol como último día para la inscripción de conjuntos senior, en preferente primera y segunda provincial. Finalmente, tras la espera para cerrar definitivamente el plazo de entrega de solicitudes y tras recibir las últimas documentaciones de varios equipos a última hora, cuatro conjuntos no validaron sus plazas. A estos hay que sumarle un quinto equipo, Puebla de Cazalla, que tras cinco años en primera provincial, el pasado 22 de julio, tampoco presentaba la documentación necesaria para permanecer en la primera provincial. El conjunto del Ronquillo ha optado por competir en segunda, Barrios Unidos no federará a Mater, Aral entrega al testigo al recién fundado Ara Elense en segunda y Racing Los Molares tampoco competirá en ningún torneo en la campaña venidera. Según la reglamentación de la Federación Sevillana, los cuatro conjuntos elegidos para ocupar las vacantes originadas son Gines y Tinte de Utrera de segunda provincial y Loreto y el Club Deportivo Fuentes de primera. Así, la composición provisional publicada hace apenas una semana será modificada en función de los planteles de Nuevo Cuño, Racing Los Molares, Barrios Unidos y Aral habían sido asignados al grupo segundo provisionalmente. En regional preferente, la Unión Deportiva Marina Leda, el único con dudas, finalmente procedió a validar los documentos necesarios para jugar en la máxima competición de ámbito provincial. Su filial, que la campaña anterior participó en segunda, desaparece. El conjunto fontaniego, por tanto, permanecerá por tercer año consecutivo en la primera provincial, logrando un hito histórico hecho que a la postre será lo que quede para la posteridad, aunque haya sido por la retirada de varios equipos. Además, este año, más merecido si cabe, ya que el conjunto fontaniego descendió finalmente en los despachos a causa de una alineación indebida. Las cosas del fútbol. Y es que si algo tiene de justo este deporte, es que finalmente siempre deja a cada uno en su sitio. Y al Club Deportivo Fuentes lo ha dejado donde merecía. En primera, felicidades Club Deportivo Fuentes y enhorabuena. Esto ha sido todo. Ya saben que pueden seguir informados al minuto en la página web del Ayuntamiento y también pueden seguirnos a través del boletín del Newsletter y de las redes sociales. Y también pueden repasar la revista digital FDA, que cada número, con mucho cariño, desde los medios de comunicación de la Armita de Comunicación, lanzamos para todos vosotros. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. Gracias por seguirnos. Que pasen una feliz semana y un mejor fin de semana. Un cordial saludo y muy buena suerte.